Pues yo tengo el privilegio entonces de presentar el primer puesto. Esta máscara para los ciudadanos realmente tiene una serie de características, son todas ellas muy valiosas. En primer lugar, esta es una barrera que va desde alto en la frente hasta el cuello. Como ustedes han visto, todas estas máscaras tienen como un denominador, porque al principio veíamos muchas que eran planas, pero acá se trata de evitar que el virus entre por cualquier lado. Entonces, por esa razón son hasta el cuello, en este caso de la máscara Pali, un diseño versátil. Y por supuesto, lo que nos va a permitir también es la utilización por parte de cualquier ciudadano en cualquier lugar. Y aquí entonces es bien importante saber que el diseño, desde el punto de vista de producción industrial, también va a servir para generar empleos. Porque este sí que es un producto del emprendimiento. Alejandro con su emprendimiento y su iniciativa, Diego Molano, pero sobre todo todos los diseñadores, esos emprendedores. Y qué mejor que un gobierno que es el gobierno del emprendimiento. Tenemos un gobierno totalmente convencido en estimular las iniciativas de los jóvenes, en estimular posibilidades nuevas de desarrollo económico, de desarrollar empresas que generen empleos. Y ese como un denominador, todos los diseñadores sabiendo que el emprendimiento va a permitir que muchos empresarios nuevos salgan a producir estas caretas con este diseño que se está premiando en la tarde de hoy. De tal manera que yo me siento, de verdad, muy contenta de tener la oportunidad de presentar entonces acá a Laura Gutiérrez. Laura es la representante del grupo Pali, que tuvo este primer puesto en la categoría de ciudadanos. Nosotros queremos felicitarla a Laura, a todo el equipo que la acompañó a ella. Por lo pronto entonces, pues nos encanta darle la felicitación y decirle a Laura que queremos escucharla y queremos ver acá todos el video también de esta maravillosa careta Pali. Gracias. En una barrera que se adapte a la cabeza y cuello del usuario para así cubrir todas las mucosas y adicionalmente impedir el contacto. La estructura está formada por cuatro piezas, A y B, que se encargan de editar el contagio, y C y D, que brindan su misión a la estructura de forma cómoda. La máscara tiene como objetivo ser una barrera desde la frente hasta el cuello, reduciendo así las posibilidades de contagio del virus. También busca una alternativa al uso de tapabocas, reemplazándolo por un sistema no permeable y reutilizable. Bueno, Laura, enhorabuena entonces. Se ve espectacular el diseño. Te felicitamos por ese primer puesto. Te pasamos la palabra si estás ahí y te escuchamos. Adelante, y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro equipo está conformado por Eliana Ahumada. Ella es estudiante de biología. Olga Sierra, que es ontóloga. Y pues yo, quien les habla, Laura Gutiérrez, que actualmente estudia diseño industrial. Bueno, como la vicepresidenta ya explicó nuestra propuesta, queremos agradecerles a todos ustedes como creadores y organizadores del concurso Cascos de Vida, pues por brindarnos la oportunidad de contribuir con una idea que sirva para solucionar una problemática que nos atañe a todos. Asimismo, agradecemos al jurado por tomar en cuenta nuestra propuesta y ver su viabilidad inmediata. Nuestro interés principal ha sido ser partícipes desde nuestros conocimientos y unirlos de tal forma que pudiésemos aportar a la construcción colectiva de una solución, como respuesta pues a la pandemia que está afectando al mundo. No es un tema de lucro, sino un tema de cómo las personas pueden retomar sus labores de manera segura utilizando pues PALI y de tal forma descubrimos que la filantropía es un valor inherente a los seres humanos. Muchas gracias a todos y pues esperamos seguir avanzando en la idea y pues ir aportando desde todos los ámbitos. Laura, Grupo PALI, enhorabuena. Espectacular la propuesta.